De aquel primer día a este de hoy, pasando por enormes alegrías, pasando por momentos durísimos para vos y tu familia, ¿qué gimnasia? Y es algo muy importante en mi vida. Yo digo que yo soy un agradecido a gimnasia. Me acuerdo cuando vine en el 89, yo venía del club más grande que Mendoza de la Independiente. Siempre fue el club que todo jugador mendozino quería llegar. Vine acá y era otro mundo. ¿Eras uno más? Era uno más. Los refuerzos, creo que vine en micro. Las épocas eran totalmente distintas. No sabía ni quién era yo. Y bueno, la verdad que empecé a sentir un sentido de pertenencia muy grande. Vivimos épocas espectaculares de gimnasia también. Yo digo que es difícil volver a tener planteles y equipos así como en esa época. Donde todos teníamos las cosas muy claras, donde el único objetivo en común era que gimnasia fuera cada vez más grande. ¿Por qué?